Art Color TV Tips, Técnicas y Tendencias de la Pintura Artística Bienvenidos a Art Color TV Tips, Técnicas y Tendencias de la Pintura Decorativa. El día de hoy nuestra artista invitada Estela Ramira nos deleitará y nos enseñará a pintar un acuario donde nos enseñará las técnicas de pincelada, glaseado, transparencias y acuarela. Bienvenidos. Art Color TV En el programa de hoy vamos a pintar un acuario. Los materiales que se van a utilizar para dicho acuario serían el bastidor, un pedacito de tela. Transferimos el diseño como pueden observar y luego aplicamos la tela al bastidor que nos quede bien templadita. Los materiales que vamos a iniciar para el proceso del acuarelado serían una brochita más o menos pequeña y las pinturas nícol, azul turquesa, azul, violeta y blanco. Entonces ahora procedemos a humedecer la tela. Ahora empezamos a humedecer la tela con la brocha, una brocha más o menos mediana o el tamaño que ustedes quieran. Vamos a cubrir la superficie con pintura blanca previamente aclarada, teniendo en cuenta de no ir a pintar dentro del dibujito que ya tenemos plasmado en la tela. En forma circular vamos aplicando el azul turquesa sobre el blanco, no a todo parejo, dejando ciertos puntos, ciertos espacios. Ahora procedemos a levantar el bastidor con el fin de que en esta forma húmeda nos den ciertos chorreaditos, ciertos movimientos, ciertas texturas, el fondo del océano y esperamos a que seque para empezar a pintar los pececitos. Vamos a empezar a pintar este pececito de la parte superior y los colores que vamos a utilizar serían el blanco, el siena, el café, el cerámica, azul turquesa y ocre. Entonces vamos a pintar las manchitas cafés oscuras, empezamos a echarle blanco para hacer las manchitas pardas o cafecitas. Con el ocre damos pinceladitas y vamos difuminando suavemente sobre el blanco y dejando ciertas luces. Sin ir a tapar el color ocre, cogemos café y hacemos el centro. Aplicamos blanco y con el pincel untado de blanco y ocre vamos a difuminar. Limpiamos el pincel, ahora cogemos algo de cerámica y vamos a darle un tono más subido, más tostado. De acá dale más profundidad, debajito está la aleta. Limpiamos el pincel, damos base blanca. Esta aletica sobre todo lleva dos combinaciones, lleva azul y lleva en tonos ocres y cafés. Entonces aplicamos el blanco en forma pareja y me vengo. Vamos a darle profundidad al ojo. Vamos a mezclo blanco con naranjado y vamos a acabar de pintar el ojito. Dejando el espacio para luego pintar la aleta. Esta partecita de abajo le vamos a dar más profundidad. Blanco y me vengo inmediatamente. Y pintando en forma. Limpio el pincel, cojo el amarillo número 16 y me vengo. Aquí sí voy a poncear más. Porque quiero que me quede la textura que da las escamas. Me va subiendo la intensidad del color. Y al mismo tiempo me le va dando volumen al cuerpo del pez. Damos un poco de más profundidad debajo del ojo. Para pintar las aletas del pez, cogemos blanco y empezamos a dar pinceladas. Dejando siempre espacios donde haya profundidad. En este caso, en la raíz de la colita y en la terminación de la mesa. Cogemos amarillo claro, amarillo número 14 y vengo dando pinceladas. Con blanco formamos en las punticas unos sobresalientes. Las punticas de las espinas como dando unos toques de luz. Inclinamos un poco y damos movimientos suaves. A demarcar la pupila del ojo. Cogemos blanco y me vengo dando intensidades. Puedo mezclar algo de amarillo y me vengo. Lo que me interesa es terminar la parte del pico, la parte del ojo. Para luego seguir con el cuerpo. Acá trato de hacer el empalme de la profundidad que le hice con cerámica. Ubicando amarillo, tratando de desvanecer. Con el cerámica vuelvo a dar realce sobre el amarillo para que me quede una sombra. Con el que se me está cerrando ahora en donde yo voy a ir a la mañana. Con el primero, una base es un poco. Lo que se me va a ir a la mañana. Lo que se me hace es un poco. Lo que se me hace es un poco más grande. también a los peces. Cuando los peces están nadando dentro del agua, ellos emiten una sonda en el agua, en unas ondas, un porta, se guarda, un glazing, y sobre él voy a jugar con el sangre. Hasta aquí nuestro proyecto El Acuario, espero que les haya gustado, nos veremos hasta otra oportunidad. Arcolor TV Así hemos llegado al final de este programa Arcolor TV, tips, técnicas y tendencias de la pintura decorativa. Agradecemos a nuestra artista invitada, Estela Ramírez, que nos ha deleitado con este hermoso trabajo del acuario. Visítenos en nuestra página www.arcolorcolombia.com Esperamos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico www.arcolorcolombia.com Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!